Oh Santo Dios, tú que valor, es nuestro fiel Consolador, Cual para amante, tú no estás, y se lo abrigo de solas, Y el viejo fiel que ya vivió, la copa barra abrió, La vida que le diste aquí, de vuelta, la vuelvo a ti, Sus suegras acabadas ya, el calabón te esperará, Y con la bestia angelical, tendrá la vida eterna.